Y más allá de toda la vorágine que estamos viviendo, lo que nosotros queremos saber es cómo es vivir en la Antártida, cómo es mantener la salud. Fíjate esto, ¿no? Uno que tiene pereza de ir a entrenar, estando acá en la ciudad con todas las comodidades, y acá están entrenando prácticamente en el hielo. Bueno, alimentarse bien, mantenerse activo, también nos importa, y nos importa cómo están ellos, ¿no? Claro, porque todas las bases tienen ahora gimnasios para poder entrenar, para poder mantener el buen estado de salud, y por eso estamos en comunicación. Como teniente de Educación Física es Matías Castría, que creo que está en la base Marambio, si no me equivoco. Hola, Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Lore, hola, Guille, buenos días a todos ustedes, a toda la audiencia. O sea, acá estamos, todo bien, todo tranquilo, trabajando, arrancando la semana, y dejando un espacio a la tarde para poder entrenar, como ustedes decían. Hacemos mucho hincapié en la salud, en fomentar hábitos saludables, en brindarles un espacio fundamental a cada personal, a cada compañero que tengo de la dotación, para que tengan un espacio para su cuerpo, para su mente, y de reencuentro a sí mismos. Primero, se alimentan bien, ¿eso sí? Eso es fundamental, tenemos unos cocineros que son suboficiales, que van teniendo diferentes tipos de menú todos los días, con la ayuda de otra persona de la dotación, como yo, como otros compañeros, que nos vamos turnando día a día para que la vorágil de la cocina sea distinta. La comida infectada, pero, como es demandante la caloría que nosotros ingerimos, también necesitamos tener la parte física para poder gastar. Sin duda. Matías, estaba pensando, ¿no? En la Antártida uno la asocia, ¿no? El frío, estar tan lejos, bueno, toda la cuestión inhóspita, obviamente. Uno imagina que se siente mucha soledad, entonces pensaba hasta dónde la actividad dentro de un gimnasio les puede ayudar al trabajo en equipo, o si tienen que hacer ejercicios especiales por tratarse de ser, por tratarse de gimnastas que están en la Antártida. Y nosotros hacemos diferentes tipos de rutinas, en base a cada objetivo que tiene el alumno, que tienen mis compañeros. Por lo general, nosotros utilizamos el espacio de comer, corremos las sillas, corremos las mesas, y ahí hacemos clases de funcional, de circuito, de tareas, diferentes tipos de clases elevadas a funcional, por así decir. Ahí hacemos una hora, aproximadamente. Y después contamos con gimnasios, bastantes equipados con unas máquinas impresionantes. Y también hacemos rutinas, por ejemplo, a las mujeres les gusta hacer un poco de pierna, a los hombres un poco superior. Y ya tenemos personal que también se están preparando para futuras maratones, futuras carreras cuando llegan. Bueno, qué bueno. Así que se trabaja también la resistencia, la parte aeróbica. Hagan mucho trabajo con peso, porque pronto TN Running va a ir a la Antártida. ¡Ay, qué lindo! Queremos hacer y celebrar con ustedes que cuidan nuestro patrimonio. La Antártida Argentina, desde hace años, es protegida por nuestro personal, por nuestras dotaciones. Y queremos agradecer a Matías y a toda la dotación. Matías y todo tu equipo, todo el equipo que hizo esto posible, y además una gran fuente de inspiración para quienes nos quejamos, que de pronto hace un poco de frío y nos vamos a entrenar. Ellos qué tienen para decirnos, ¿eh? Venga, Matías. Gracias, Matías. Por hacer patria. De nada, ¿eh? Sí. Y les mando un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Viva Argentina, que tiene 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. Es mentira que Argentina termina en Tierra del Fuego, nuestra hermosa Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es la mitad de la República Argentina, el resto es nuestra Antártida. Exactamente. Exactamente. Exactamente.